Aplausos Hace muchos años atrás conocí durante una conferencia que compartimos en Colombia a una persona que me impactó por sus conocimientos, por su formación que pasado el tiempo me impactó por su historia de vida, sufrida pero resiliente al máximo, que logró capacitarse al mayor nivel en las mejores universidades de Estados Unidos y que, les digo más, hoy sería el presidente de Nicaragua de no haber sido encarcelado por el régimen de la familia Ortega Daniel Ortega y Rosario Murillo lo metieron preso ¿Saben qué? Lo estábamos entrevistando en el año 2021 cuando nos contó y se emocionó diciéndonos que probablemente le iban a privar de la libertad y que por eso mandaba a su pequeña hija a Estados Unidos me emociona recordarlo porque yo lo quiero mucho, lo aprecio lo seguí, no hubo día desde que finalmente lo metieron preso y hasta inclusive estuvo desaparecido durante muchos días en que no reclamáramos en las redes, en los medios desde Argentina, acá al fin del mundo por Félix Maradiaga, de él estoy hablando, en Nicaragua Félix recuperó la libertad, no sin esfuerzo ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz junto al sacerdote Rolando Álvarez por parte de un senador estadounidense que se llama Bill Cassidy él ha desistido de la nominación al Premio Nobel en favor del sacerdote Rolando Álvarez que la ha sufrido y mucho y en favor de otros sacerdotes como Silvio Baez que también sufre la persecución del régimen de Nicaragua Félix Maradiaga, un gusto saludarte te mando un abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Estoy bien y muy emocionado de estar nuevamente en contacto con vos el cariño se ha mantenido invariable a lo largo de los años y gracias por haber hablado siempre acerca de la libertad y los otros presos políticos a lo largo de estos años Estás libre, estás bien y la verdad es que tenemos mucha esperanza en vos para que sigas luchando ¿Cómo va tu lucha? Te veo en organismos internacionales en distintos ámbitos para poder recuperar la democracia y la libertad para el resto de los nicaragüenses Primero quisiera decir que no me siento totalmente libre porque mi propia libertad individual no estará completa mientras no se logre la libertad de Nicaragua el país que amo Así que es una libertad a media En cuanto a la lucha, es una lucha de todos los días Nosotros, 222 expresos políticos fuimos escarcelados el 9 de febrero de este año expulsados a Estados Unidos y al aterrizar en la ciudad de Washington DC nos enteramos de que habíamos sido privados de nuestra ciudadanía nicaragüense es decir, fuimos declarados apátridas por la dictadura de Daniel Ortega mediante una ridícula reforma constitucional que nos declaraba sin patria además de eso se han confiscado todos nuestros bienes se emitió un decreto confiscatorio que nos priva de la propiedad privada se nos anuló del registro civil de las personas es decir, que básicamente se ha declarado una muerte civil ¿qué quiere decir eso? que ejercer la labor de oposición desde el exilio es una labor titánica, es una labor muy difícil pero no han logrado quebrar nuestra voluntad seguimos trabajando desde el exilio nos estamos organizando recientemente hemos tomado algunas medidas para poder establecer una base de trabajo de oposición sobre todo desde Costa Rica que es el país vecino de Nicaragua la labor es difícil pero yo estoy convencido que la libertad es el destino del pueblo de Nicaragua una libertad que no va a ser fácil ¿cómo llega la nominación al Nobel? ¿y por qué desististe? la verdad es que me emocionó primero que te hubiesen nominado y sobre todo junto a Rolando Álvarez y después fue mucho más fuerte el impacto cuando tu grandeza personal hace que desistas de esa nominación yo creo que es importante escuchar el corazón y en primer lugar debo decir que yo tengo una profunda admiración como católico practicante que soy por mi iglesia y especialmente en Nicaragua por la iglesia católica nicaragüense por Monseñor Rolando Álvarez obispo de mi diócesis que está condenado a 26 años de prisión injusta él pudo haberse montado en el avión junto a los 222 presos políticos el 9 de febrero de este año sin embargo rehusó montarse el avión él estaba en ese momento en arresto domiciliar en lo que en Nicaragua llamamos casa por cárcel la dictadura de inmediato lo envió a una cárcel de máxima seguridad y al día siguiente lo condenó a 26 años de prisión de la misma forma Monseñor Silvio Baez el obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua la ciudad capital fue forzado al exilio y aunque se me menciona en esta nominación que de hecho la presentó el senador Cassidy y va acompañada del respaldo de otras instituciones me parece que lo esencial es concentrar los esfuerzos de el cabildeo para el premio Nobel para estas dos personalidades que lo han dado todo por Nicaragua y yo creo que estar nominado y ser al mismo tiempo alguien que está hablando en nombre de Nicaragua es un elemento distractor yo no creo que los premios en mi caso particular sean importantes en todo caso este premio lo que trata de hacer es visibilizar la lucha de Nicaragua la grandeza moral y el ejemplo de no violencia que han dado Monseñor Orlando Álvarez y Monseñor Silvio Baez encarnan el espíritu de un pueblo creyente de un pueblo de Dios que ama la libertad que está enfrentando una de las dictaduras más terribles de América Latina te doy algunos datos más del 12% de la población ha sido forzada al exilio en Nicaragua eso no es poca cosa es un país pequeño de 7 millones de habitantes pero ni aún en la guerra civil de los años 80 había habido un exilio tan grande mi labor es una labor de llevar esta voz de de reclamo de denuncia de exigencia al igual que lo están haciendo muchos otros hermanos nicaragüenses y pensé que era mejor de esta forma Félix buen día Evangeline Arguello lo saluda un gusto saludarla igualmente justamente mi pregunta iba a eso a cómo estaba el pueblo nicaragüense y sobre todo los cristianos los creyentes cómo viven el día a día todas estas limitaciones y cómo hacen para expresarse para poder manifestar su culto en Nicaragua hay una persecución permanente de la iglesia esencialmente de la iglesia católica aunque luego comentaré un poco lo que pasa con nuestros hermanos en la fe de las otras denominaciones y de las otras iglesias pero la persecución está enfocada en la iglesia católica en este momento hay más de 150 religiosos forzados al exilio algunos han tenido que huir para salvar su integridad personal y otros son sacerdotes y religiosos nicaragüenses que se les ha prohibido el retorno a su propia patria una práctica común del régimen de ortega además de eso se expropió la principal universidad católica nicaragüense como es la universidad centroamericana UCA que es la universidad de los jesuitas se expulsó a la comunidad jesuita nicaragüense y a otras 11 órdenes religiosas y misioneras en el país que prácticamente se les ha impedido funcionar también hay una persecución económica a través de una serie de leyes que les impiden a las diócesis a los colegios católicos abrir cuentas bancarias recibir fondos del exterior recibir donaciones bajo una nueva ley que se llama la ley de agente extranjero que declara como prácticamente como enemigos de la patria a distintas organizaciones que reciben donaciones se nos está yendo la comunicación Félix si pudieras ubicarte de otra manera porque no hay señal aparentemente si disculpa que la señala en esta zona de aquí de la Florida es bastante mala ahora si básicamente es una una Corea una suerte de Corea del norte tropicalizada claro Félix que tal buen día Hernán Vitar lo saluda es mucho gusto por supuesto un gusto saludarlo ahora cómo es desde el sentimiento humano en este mundo moderno en este mundo de las democracias modernas cómo es el sentimiento de sentirse expulsado de su propia patria o que lo obliguen a cuestionar todas las creencias o no a permitirle la libertad de culto en algún punto es algo que a esta altura de los tiempos parece inadmisible en cualquier país más o menos normal porque el nicaragüense digamos acepta de alguna manera o bueno avala el régimen de Ortega o si cree usted que lo avala en su totalidad o no le queda opción no sé realmente desconozco como ese ese sentimiento digo porque quizás en la Argentina nosotros siempre hablamos de los venezolanos pero como que Nicaragua nos queda lejos siempre y no se habla tanto de Nicaragua tengo la sensación agradezco sus preguntas y son varias preguntas sumamente valiosas que trataré de responderlas por parte lo primero es que el pueblo de Nicaragua resistió por muchos años pero también cometió graves errores el primer error fue volverle a dar una oportunidad a Daniel Ortega que había sido expulsado electoralmente y por las reglas de la democracia en las primeras elecciones libres de Nicaragua en 1990 luego que tuvo una guerra de 10 años una guerra civil hubo finalmente unas elecciones en el año 90 que llevó a la señora Violeta barrios de Chamorro a la presidencia lo segundo es que hubo 16 años de transición democrática de 1990 al año 2006 donde los demócratas no hicimos lo suficiente y lo digo en plural porque creo que aquí hay que aceptar todos los nicaragüenses un nivel de responsabilidad aunque obviamente yo estaba muy chico y luego mi vida adulta la he consagrado a la lucha por la democracia pero en general los que creemos no hicimos el trabajo necesario y eso hizo que el sandinismo regresara al poder aprovechando de las oportunidades que es la democracia y quiero decir que bueno yo amo mucho Argentina he estado muchas veces en Argentina y he visto lo cerca que ha estado Argentina una nación desarrollada para el estándar comparativo latinoamericano pero ningún país del mundo se escapa de los tentáculos del populismo y cuando una nación ve que la democracia no da resultados suficientes y que hay avances a nivel macroeconómico como los hubo en Nicaragua se estableció una economía de mercado se lograron ciertos avances pero hubo corrupción de los gobiernos de derecha hubo lejanía con las preocupaciones cotidianas del pueblo y esto hizo que Daniel Ortega llegara al poder en el 2007 una vez en el poder Ortega desmontó los tímidos avances de la democracia y estableció una dictadura el pueblo resistió incluso en el 2018 hubo una serie de concentraciones masivas nunca antes vista en la historia de Nicaragua y esas concentraciones fueron atacadas por la policía del régimen sandinista murieron en pocos meses casi 400 personas 58 estudiantes universitarios hubo 1200 personas en la cárcel yo fui una de las personas que pasó prácticamente dos años en la cárcel el pueblo hizo todo lo que podía hacer en ese momento pero llega un momento como ha sucedido en otras partes del mundo que cuando no hay un cambio cuando la comunidad internacional no nos acompaña como quisiéramos en estos esfuerzos de cambio una buena parte de la población decide escapar decide buscar otra frontera otros destinos que es lo que ha pasado en Nicaragua en conclusión se ha hecho grandes esfuerzos la población dentro de Nicaragua sigue resistiendo y esto me lleva a la otra parte de su pregunta que es la parte de la persecución religiosa esto es una nueva fase de represión la iglesia católica era la única institución que quedaba en Nicaragua de pie después que se expulsaron a varias embajadas a misiones internacionales el régimen de Ortega expulsó a la Cruz Roja Internacional expulsó a Naciones Unidas expulsó a la Unión Europea y prácticamente la iglesia católica era la única entidad que quedaba respaldando a la ciudadanía y es por esa razón de que ahora hay una persecución hacia los sacerdotes que también se ha extendido a otras iglesias evangélicas hoy hay 11 pastores evangélicos en la cárcel y 17 sacerdotes en la cárcel incluyendo a dos obispos Maradiaga una última cosa se nos acaba el tiempo pero recuerdo que en 2021 usted cuando lo entrevistamos le pidió al presidente Fernández y tuvo gran repercusión su pedido de que se interesara por Nicaragua porque su gobierno estaba a favor del régimen y de todas sus medidas y de hecho jugó mucho y teníamos embajador inclusive un político importante del Chaco en la embajada ahora el presidente Millet rompió relaciones ha retirado la representación diplomática de Nicaragua ¿qué esperanza le queda a usted con el gobierno de Millet como lo ve usted también está en la política por eso nos interesa tener su punto de vista bueno yo creo que por la declaración del presidente Millet estamos y esperamos de que haya una posición firme no solo hacia Nicaragua sino hacia las dictaduras como Cuba la dictadura de Venezuela porque hay que entender que estas dictaduras actúan en red estas dictaduras funcionan como un ecosistema y Cuba es la cabeza de la serpiente en América Latina y detrás de este ecosistema de dictadores está el dinero de regímenes totalitarios como el de China en el caso de Nicaragua hay íntimos vínculos de Ortega con Irán y con Rusia creemos que la posición del presidente Millet puede servir también para que otros gobiernos democráticos de América Latina también se sumen a una mayor presión hacia la dictadura de Ortega así que nosotros vemos con muy buenos ojos no solo las declaraciones sino las acciones del presidente Millet Muy bien Maradiaga muy agradecidos por tu predisposición a charlar con nosotros nuestras felicitaciones por tu trabajo nuestro aliento y por otra parte también el agradecimiento porque lo que estás haciendo es por la libertad y por el pueblo de tu país pero también por todos nosotros Gracias también a ustedes y mis mejores deseos en estos momentos que sé que son muy complejos para una nación muy admirada Argentina ha sido luz de América Latina en lo intelectual en lo artístico y realmente dolió mucho ver los últimos las últimas visitas que hice a la Argentina invitado por el presidente Macri con quien tengo una amistad y ver realmente un deterioro de la economía pero una fortaleza y una resiliencia verdaderamente inspiradora del pueblo argentino así que mis oraciones mi deseo de que este año sea un año de prosperidad que no será fácil pero un año donde la Argentina sea todo lo que la Argentina es capaz y se merece ser muchas gracias que tenga un buen día y un buen año muchas gracias estimado hermano abrazo bueno hablamos con Félix Maradiaga dirigente político y social de Nicaragua ex candidato presidencial días antes de las elecciones lo encarcelaron a la Argentina